El Cuenta Hilos, el programa de libros de M21. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es 26 de junio, son las 7 de la tarde y aquí comienza El Cuenta Hilos, el programa donde se habla de libros, de bibliotecas y de muchas más cosas. Es nuestra cita de todos los miércoles en la radio pública, la del Ayuntamiento de Madrid, M21 Radio, en el 88.6 del dial o en los podcasts que puedes descargar en la web de la emisora www.m21radio.es o en la aplicación para móvil de M21 Radio. M21 Radio. Un par de patas podría tener amor, podría tener alas. No necesita presentación, es colaboradora del programa y acude puntualmente a su cita mensual. No sé si puntualmente se puede decir porque es una cita que nos inventamos. En el Cuenta Hilos es quien mejor lee, quien mejor piensa, quien mejor reflexiona sobre la literatura infantil y juvenil. Es una de las responsables del proyecto Wonder Ponder, ya nos habló en su día de Maurice Endac, de Arnold Lovell, de Tommy Ungerer y la hemos invitado para hablar de otro clásico de la literatura infantil-juvenil. Y lo prometido es deuda, porque dijimos que íbamos a hablar de una mujer y aquí vamos a hablar de Christine Noslinger. Estamos hablando, por supuesto, de Ellen Dazi. Buenas tardes, Ellen. Hola, buenas tardes, Samuel. Como agradecemos tus visitas, qué bien que vengas a hablarnos de Christine Noslinger. Mira, he preparado un listado de libros que yo conozco porque he leído de Christine Noslinger. Conrad, todo el niño que ha salido de una lata de sardinas, Diario secreto de Susi, Diario secreto de Paul, Intercambio con un inglés, Filo entre la acción, Nos importa un comino, El rey pepino, Nuevo pinocho, Un marido para mamá, Federica la peli roja, algunos, o uno o dos de la serie mini. Y, bueno, podríamos seguir, esos son los que he leído, pero es que son 150 libros. Exacto, son muchísimos, muchísimos libros y cada uno, además, fascinante, ¿no? O sea, algunos mejores que otros, pero todos tienen algo absolutamente fascinante. Yo no me los he leído todos, evidentemente, pero llevo como unos cuantos. Seguro, seguro que unos cuantos. Y la verdad es que en todos, incluso en los que son más flojos, o sea, se encuentra algo, un mundo muy refrescantemente complejo, muchas veces, yo creo. Esto es algo que me gusta mucho, los personajes, la complejidad de sus personajes. ¿Y es difícil encontrar esto en la literatura infantil y juvenil ahora? Pues, a ver, hombre, es muy fácil así quejarse de todo, todo el tiempo, ¿no? Qué bien, 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 pero la verdad es que creo que sí, que es difícil encontrar personajes complejos. Y personajes, bueno, antes habéis estado hablando de buenos y malos, ¿no? Personajes que no son del todo buenos o no son del todo malos, ¿no? Por ejemplo, a mí hay una cosa que me fascina de ella como lectora, ¿no? Que es el camino por el que te lleva, que te dice, jaja, mira, te pillé, ¿no? Te pillé juzgando a alguien antes de tiempo, te pillé con tus propios prejuicios y estereotipos. Pero es un te pillé, es un te pillé juguetón, ¿no? Pero es como, ¡ah! O sea, te provoca esto mucho cuando estás leyendo, ¿no? Es como, ah, yo pensaba que este tipo era un auténtico mierda, ¿no? Sí. Y mira, no era tan fácil eso, ¿no? Bueno, eso es la habilidad de la escritora en este caso, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿quién fue? Porque murió hace poco, el año pasado, ¿no? Hace un año, sí. Hace casi justamente un año. Bueno, pues, es una novelista, fue una novelista austriaca, que yo creo que es una de las novelistas, yo creo que una de las más importantes en la literatura infantil del siglo XX y punto. Ella misma, o sea, ella fue, nació en un entorno, en un barrio de clase obrera de Viena, en una época, en un momento bastante delicado, ¿no? Era 1936. ¡Wow! Entonces, en pleno, digamos, austrofascismo, ella nació, su madre trabajaba en una guardería municipal, su padre era relojero, estaba desempleado en el momento en el que ella nació, y yo creo que es una cosa que le marcó, le marcaron muchas cosas, pero tuvo muchos cuidados de su padre, ¿no? Algo que a lo mejor no era tan habitual, y pues su padre le cantó nanas para dormir porque la madre estaba trabajando y ella no. Y de repente, con la llegada de Hitler y con la salida del padre, realmente tuvo que ir a Polonia y luego marchar casi hasta Rusia, le arrebataron a su padre, ¿no? Durante seis años, durante unos seis años importantísimos en la infancia. Ella es muy graciosa cuando habla de eso, ¿no? Dice, yo creo que te marca esto, ¿no? Yo creo que te marcan esta experiencia. Es que hay una vida de estos escritores, escritoras de entreguerras, de que vivieron la guerra mundial, que es, bueno, que es brutal. Como además se ironizan con el tema, ¿no? Bueno, sigue. Y entonces, pero a mí hay una cosa que me sorprende de Christine Noslingar, que ella quería ser dibujante, he leído yo por ahí, quería ser ilustradora. Sí. Y ella se creía la mejor del mundo mundial, ¿no? Pero al final, dice, cuando llegué a ver la realidad, descubro que no era tan buena. Claro, decía que había ido a un colegio donde todos dibujaban fatal y ella como, bueno, más o menos, y venía equivocada, ¿no? Pensaba que ella era extraordinaria y descubrió que no. Y de hecho, su primer libro, ella lo describe, que es Federica la pelirroja, que has mencionado tú al principio. Ella lo describe como, o sea, en un principio era añadir unas palabras a unos dibujos que tenía, ¿no? Así lo vio. Pues el editor no lo vio así, ¿no? Pensó, no. Oye, pero ella razona también que cuando ella se pone a escribir es realmente cuando es ama de casa. Sí, sí. Cuando tiene tiempo, ¿no? De alguna manera. También cuando quiere dejar de ser ama de casa, ¿no? Una de las cosas, ella cuenta una anécdota que es el momento en el que un oficial tacha su profesión, no me acuerdo que es como tacha oficinista o algo así, pone ama de casa, ¿no? Y se le cae el alma al suelo y piensa, yo tengo que salir de esto, ¿no? Y una de las formas de salir era escribiendo. Ya. Y entonces se pone a escribir mientras se está ejerciendo de madre, quedándose de ama de casa, ¿no? Sí, pero muy rápido realmente. Su carrera sí que despegaba con bastante rapidez. Y bueno, tiene que despegar con rapidez, ¿no? Se ha escrito 150 y empezó, bueno, pues no tarde, pero su primer libro se publicó cuando tenía 36 años. En los años 50, ¿no? Cuando publica, ¿no? En el 70. En los 70 se publica el primero, sí, sí. O sea que ya tiene 36 años. Y nada, pues 150 hasta su muerte no está mal tampoco, ¿no? Bueno, no está mal. Oye, vamos a ver, ¿y cómo es la literatura de Christine Noslinger? Porque yo creo que combina lo popular con lo, digamos, con lo más culto, con otro tipo de literatura más comprometida, ¿no? Porque si lees Minnie, me parece una literatura así como más de, más popular, así como más de, no voy a decir de folletín, porque no es de folletín, pero así como pequeñas historias y sin embargo tienes Conrad, que es un novelón. Sí, creo que también depende bastante a qué edad se está dirigiendo. Ella siempre es muy claro cuando estás leyendo si se dirige a niños de 6, si ya tienen 8 o 9, luego cuando se va dirigiendo a la adolescencia también va subiendo y van cambiando bastante ese tono, ¿no? Hay algo de la redondez de Conrad que también tiene que ver con la edad a la que va dirigida, que es un poco más 8 o 9, que ya tienen más capacidad, digamos, de comprender lo que es realmente una alegoría también, ¿no? En el caso de Conrad. ¿Y tú llamarías a la literatura, sobre todo la que hace juvenil, literatura comprometida? Sin duda. Me parece que es comprometida, bueno, es indudable que es comprometida políticamente y también es comprometida literariamente. Es que eso muchas veces se olvida en la literatura. Se olvida muchísimo. La segunda parte. Exacto, se olvida muchísimo, especialmente en la literatura... Juvenil. ...políticamente comprometida, ¿no? Claro, de hecho, es una cosa interesante que están muy ligadas en su literatura. Es casi imposible hablar de una cosa sin hablar de la otra, ¿no? Una de las cosas que a mí me parecen interesantes en su compromiso político literario tiene que ver con la forma en que es comprometida políticamente, ¿no? Y es comprometida políticamente desde un punto de vista de interés literario, casi, de interés en sus personajes. Entonces, ¿cómo, en lugar de proponerse transmitir ideas políticas, más bien se propone cuestionar, que el lector se cuestione verdades dadas o situaciones... o sea, que el lector se cuestione en lugar de transmitirle algo, ¿no? Y normalmente se lo cuestiona desde muchos puntos de vista. O sea, no es siempre claro qué punto de vista está defendiendo ella. Introduce muchas perspectivas. En su, por ejemplo, en su forma de introducir el feminismo, ¿no? No introduce ideas feministas para que las acepte el lector, sino que refleja también la dificultad de incorporar las nuevas ideas feministas a una sociedad. La dificultad para los hombres, de cómo se sienten, para las mujeres, de cómo se sienten, de las obligaciones... O sea, siempre hay un nivel de complejidad que refleja la realidad de incorporar nuevas ideas políticas o de cuestionar relaciones de autoridad, ¿no? Cuando ha dicho antes lo popular y lo más elevado, yo no sé si esa sería la distinción, pero lo que me parece muy interesante también es que ella hace siempre un juego entre realidad política y realidad familiar, ¿no? Como un paralelismo entre un autoritarismo, por ejemplo, de régimen político y un autoritarismo en la familia o en las relaciones o en la escuela, ¿no? Y siempre hay un llevar a lo cotidiano y a veces a lo popular. Bueno, yo me refería a la literatura popular, así a una literatura así como más desde el humor, que también tiene bastante humor. Ha sido un humor, es decir, como libros, tú lo has dicho, para más pequeños en los que parece que desaparece todo ese compromiso político, ese compromiso familiar, eso de lo personal es político, también podríamos decir. Claro, pero por ejemplo, incluso en los para pequeñitos, ¿no? El diario de Susi y el diario de Paul, ahí hay unas cosas políticas muy interesantes. Por ejemplo, hay un ejemplo que me encanta donde la niña cuestiona si su madre debe donarle ropa a la familia de un amiguito, ¿no? Y la niña se siente incómoda y no sabe exactamente explicar por qué, pero le parece que está feo hacerle a alguien sentir como que merece tu caridad, ¿no? Y se lleva y se come mucho el coco hasta que la madre se lo da y no pasa nada. Nadie se ofende, nadie se molesta. Pero ese tipo de pequeño detalle que parece simplemente de la cotidianidad y que no trasciende, siempre está también presente en los libros para más pequeños. Hemos hablado de compromiso, hemos hablado de humor, realismo, de infancia, porque casi todos sus personajes, además, yo creo que le pasan también un poco como a Roald Dahl, que es de Christine Noslinger, de la que se pone a favor de la infancia. Sí, se pone a favor de la infancia. Creo que es un poco diferente a Roald Dahl como lo hace. Y a mí me gusta mucho algo de Christine Noslinger, que no sé si lo comparte exactamente Roald Dahl. Se pone a favor de la infancia y del oprimido y del débil. Pero lo que me parece interesante es el universo de los adultos que refleja Christine Noslinger, que aunque se ponga de parte de la infancia y desde luego las historias están contadas desde la perspectiva de la infancia, los adultos no son una clase estereotipadamente desagradable. Hay muchos adultos muy, muy, muy bondadosos en los libros. A veces no son los propios padres de los protagonistas, son un amigo del padre que, digamos, entiende mejor a la protagonista que a su propia madre o cosas así. Pero siempre hay roles adultos interesantes y roles infantiles también interesantes. Creo que la complejidad de buenos y malos, los adultos no son malos en ese sentido. Siempre hay profesores malos o adultos incapaces o adultos que se olvidan de irresponsables. Pero incluso ellos tienen redención de alguna manera, algo que les redime en algún sentido. Oye, Ellen, y la sexualidad, que aparece en algunos en buena parte de sus libros, pero además que generó cierta polémica en su día. Sí, generó cierta polémica en su día y ahora no quiero pensar en cómo reaccionaría alguna editorial recibiendo los textos. Bueno, eso pasa con muchos de los escritores, cómo reaccionaría ante muchos textos. Muchísimo. Pero a mí me interesa muchísimo el tratamiento de la sexualidad. En las novelas juveniles es fundamental, pero también es muy interesante en las prejuveniles, como en la preadolescencia, de ese cómo me asomo, pero no sé exactamente qué es eso, pero me retiro, pero esa confusión de me atrae, pero no, me horroriza. Está hecho de una forma fina, 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 que yo no he leído algo igual. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, que se nos acaba el tiempo. Ellen, Dazi, ¿qué voy a decirte? Pues nada, que muchísimas gracias por acudir de nuevo aquí. A ti, por invitarme, Samuel. Y nada, vete pensando en quién será la siguiente escritora de la que vamos a hablar, porque además es verdad que hemos hablado siempre de ilustradores, ahora de escritoras. Bueno, pues bien, vete pensándole y dentro de un mes volvemos a vernos. Muchas gracias. A ti. Y así llegamos casi a las ocho de la tarde, hora en la que termina el Cuentahilos de hoy, el programa de libros y bibliotecas de la emisora Escuela M21 Radio. Ahora dejamos los micrófonos libres para los compañeros de Extraordinarios, y nosotros nos despedimos, encantados de compartir este tiempo de radio en directo, como todos los miércoles. Y ya sabéis que si queréis repetir enseguida está el podcast en la web de la emisora, www.m21radio.es. Esto ha sido posible gracias a Pablo Araujo en el control de sonido y a quien les habla este lector filosófico, Samuel Alonso Miñaca. El próximo miércoles escribiremos una nueva cita, una nueva página del Cuentahilos. El próximo miércoles. El próximo miércoles.